Sí, estamos conmemorando por estos días el decimotercero aniversario del Convenio Integral de Cooperación, o sea, es el convenio firmado entre los comandantes Chávez y Fidel el 30 de octubre del año 2000, que permitió el inicio de la gran cooperación ejemplar entre nuestros dos pueblos y gobiernos. Efectivamente, ese convenio nos ha permitido desarrollar importantes acciones de solidaridad y de colaboración entre Cuba y Venezuela, que yo diría que son un ejemplo para el resto del mundo en los ámbitos de la salud, de la educación, de la cultura, del deporte, de la agricultura y otros sectores de la economía venezolana y cubana. Estamos satisfechos con lo avanzado, hemos podido tener la posibilidad de participar activamente en las misiones bolivarianas creadas durante este tiempo por el gobierno venezolano para llevar el bienestar, la justicia social a su pueblo y especialmente el impacto que ha tenido la participación de profesionales cubanos en varios ámbitos y particularmente en la salud. Son muchos, muchos, miles y miles los venezolanos que han podido ver mejorías en su salud, que han salvado sus vidas a partir de ese programa que es Barrio Adentro y todo lo que ha significado también el convenio de salud integral Cuba-Venezuela que ha permitido, ya vamos a tener también los 13 años, porque un mes después de firmado el convenio integral de cooperación, se realizó el primer vuelo de pacientes a Cuba, a ese centro integral de salud La Pradera, allá en La Habana, que tú has visitado recientemente y que has visto con qué humanismo, con qué profesionalidad se trata a los pacientes de Venezuela, que es una demostración de cuánto se puede hacer cuando dos países unidos en sus ideales y en su humanismo logran las maravillas que hemos logrado Cuba-Venezuela con este convenio de cooperación.